Hola amiguitos, soy el canal de today's game video Hoy vamos a hacer un moco gigante Oh wow, es un super experimento Vamos a hacer un fluffy slime Wow, miren que bonito esta ese fluffy slime Que tal si nos acompañan para que vean como funciona esta cosa Y como lo hicimos, super facil, super rapido Ok chicos, para hacer este fluffy slime Super cool como ya lo vieron ustedes, ya les muestro como lo hicimos Necesitamos pega, necesitamos liquido para los lentes de contacto Y necesitamos espuma para la barba chicos Eso es lo que se va a hacer que sea todo fluffy, así super cool Además de un bowl y de colorantes Ahí están los ingredientes, vamos a empezar de una vez Ok chicos, aquí estamos listos, vamos a agarrar pega No se cuantas chicos, sinceramente no tengo medidas Es lo padre, vamos a echar Oh my god Echale, ya 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 Yo creo que ya Amiguitos Se nos fue la mano Luego chicos, echamos Oh my god Espérame, quien tiene miedo Yo Le hacemos un shake 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 Y mi piojo le va a apretar Eso, duro A ver te ayudo Ahí está, ahora sí Échale Mucho, mucho, duro Ahí va Que cool Está esto Ok, creo que ya tenemos suficiente Muy cool chicos Ahora El colorante ¿Qué color le vas a echar? ¿Azul? ¿Azul? Ok Ahí va Ese experimento super cool Échale mami Échale colorante Échale que no pasa nada Oh, parece un helado Tengo ganas de comérmelo Oh my god Ops Ok chicos Mezclamos Vamos a mezclar Oh wow Qué bonito color ¿Verdad piejito? Está padrísimo Oh no Ahí va No te rompes Oh wow ¿Qué tal se siente esto piojo? Ojalá nuestro slime se haga así Así de cool ¿Qué tal si le echamos rojo para que sea morado? Sí ¿Sí? Ok Ya le puedo echar Sin cuidado Ok ya Que sea rojo tampoco ¿Verdad? Oh 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 wow Oh wow Oh qué bonito color Qué color me encanta Es como el mú Oh wow Wow Super cool ¿Verdad? Ahora voy a agarrar todos los bordes Vamos a mezclar bien Y ahora El ingrediente mágico ¿Cuál es piojo? La solución para los ojos ¿Verdad? Sí Ok Vamos a ver si esto furula bien ¿Puedo echarle? A ver Oh Eh Eso ¿Sabes qué? Vamos a tener que quitarle Vamos a ir echando poquito a poquito Porque no sé cuánto se necesite Sinceramente A ver Ahí voy Vele mezclando piojo Eso es lo que va a hacer que se haga slime Está funcionando Miren Wow Qué cool Oh my god Oh my god Oh piojo Qué tal se... Oh my god ¿Será que necesita un poquito más de solución de ojos? Yo creo que sí ¿Verdad? Vamos a echarle un poquito más A ver ahí va ¿Lista? Agarra de los bordes también ¿Ok? Oh my god Eso se siente muy cool Y es fluffy ¿Verdad? Súper acolchonado Oh wow Mezcla Oh Tenemos mucho moco Mezclalo todo, todo, todo Oh my god Ok Ok Vamos a hacer así Oh wow Oh my god Dios Que tal está esa glue Se despega re bien ¿Verdad? Síguele moviendo Síguele moviendo A ver sacala Oh monstruosidad de glue Está super cool A ver más, 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 más Sácalo, sácalo, sácalo Oh my god Oh hicimos un montón ¿Verdad? Creo que nos pasamos de fluffiness A ver Oh wow Qué cool Ay que no se caiga al piso Nos van a matar Oh wow Piojito ¿Qué es eso? A ver Saca el fluffy Fluffy slime Fluffy Fluffy Ahí va El monstruo De las cavernas Oye Oye ¿Y si se despega bien Piojito? Super cool A ver Muéstramelo otra vez Ahí va Otra vez Oh my god Super cool Wow Ok chicos Y así nos quedan Nuestros slime Oh my god Luna ¿Te divertiste? Está súper fácil de hacer Chicos Y miren No se pega a nada Todo luego luego se despega Mismo de las manos Yo no me he lavado las manos Y se me despegó todo Wow Miren Oh De verdad es que si dan ganas de tocarlo ¿Verdad Piojito? Sí ¿Te gustó mucho? Ajá Está súper 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 cool Wow Miren Oh my god Super Super fluffy Nos encantó Chicos recuerden que si les gustó este video de Toys Games Videos Recuerden de suscribirse aquí Háganle click aquí abajo para un comentario Y regálenos un like chicos Los queremos mucho Besitos Bye bye Chicos para seguir viendo más videos de Toys Games Videos Por favor háganle click a uno de estos dos Los queremos mucho Háganle click a uno de estos dos Casi comenzó ¡Vaierte a todos Te gustó 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 Te nó Te gustó TeЧó Men Teутствo Te gustó Te distimo Te gustó Te gustó Te pues Te gustó Te счgó Teo